Y lo que habléis ahora vosotros, le voy a meter un palo al PP, pero igual que se lo metería cualquier otro partido a mí, en esta España en la que vivimos, la adoración al o amado líder, pues como no va conmigo, lo siento, pero probablemente por eso no tenga ningún futuro en la política nunca. Digo esto porque más allá de lo que se ha llenado la plaza, de si ha sido muy larga o muy corta, a mí me hubiera gustado que en una convención tan importante como la del partido más importante del centro derecha español, me hubiera gustado que hubieran salido, por ejemplo, a lo mejor María no me corrige, una serie de ideas fuerza para acabar o empezar con las soluciones que tiene este país, que son unos problemas salvajes. Eso primero. Luego, a mí las discusiones estas de, oye, es que Isabel Díaz Ayuso tiene que justificarse, yo quiero que Isabel Díaz Ayuso compita con Pablo Casado, y que Pablo Casado compita con Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué? Porque si Isabel Díaz Ayuso es buena y Pablo Casado es bueno, lo único que van a hacer es mejorar mi país en base a una, vamos a ponerlo en modo rogerío patrio, a una guerra interna, bueno, pues bendita guerra donde se quedan los mejores y de esos mejores salen grandes equipos. Yo eso es lo que a mí me hubiera gustado. O no sé si habrá salido así o no, el reflejo que yo tengo no es ese. El reflejo que yo tengo es de 10.000 personas en la Plaza de Toros, que está muy bien, pero que yo creo que todos sabemos que al final son cargos públicos de primera hasta último esto, y muy bien, pues como todos los partidos, ¿no? O sea, al final nos adoramos al líder y fuera. Yo eso es lo que, en cierto sentido, me decepciona. Me decepciona que salga Santiago Abascal diciendo que hace un año no habla con el presidente del Partido Popular. Yo lo que creo es... Pero que sí habla con Ayuso. Pero que sí habla con Ayuso.